Pemex lanzó un plan para pagar con bonos, con lo que es deuda, a sus grandes proveedores. Y básicamente, ¿cómo funciona esto? Bueno, Pemex tiene unas cuentas por pagar con distintos proveedores, proveedores muy grandes, proveedores que superan en la facturación arriba de 100 millones de pesos. Esos son los proveedores que pueden entrar a ese programa. Y básicamente lo que el programa trata es que estos proveedores agarran sus facturas y las intercambian por lo que son bonos o papeles, digamos, que Pemex dice. Mira, este papel yo te lo voy a pagar con una tasa de interés, es decir, con un premio de 8.5% de interés. Y esto te lo voy a pagar a un vencimiento hasta el 2029. Entonces, uno podría decir, bueno, a ver, entonces se lo van a pagar hasta el 2029, ¿por qué alguien aceptaría eso? Bueno, resulta que estos bonos los puedes vender en un mercado secundario. Es decir, hay otras personas que están dispuestos a comprarte esos bonos, esos papeles, esos créditos, básicamente, te los compran y se los venden a su vez a otros inversionistas en todo el mundo, ¿no? Entonces, esos papeles que acaba de sacar Pemex, pues son bastante, digamos, valiosos por dos lados, ¿no? Uno, para los proveedores que les deben dinero, porque pueden inmediatamente tener liquidez o, si ellos quieren, pueden, bueno, no solamente tener la liquidez de ese dinero que Pemex les debe, sino que además los podrían llegar a vender incluso más caros, dependiendo de cómo esté el contexto macroeconómico. Y esta parte es importante recalcarla porque el anuncio se dio el 31 de mayo, el martes, y ya para el día de ayer se habían colocado de los 2 mil millones de dólares que se emitieron en estos papeles, ya se colocaron 1.500 millones de dólares. Esto lo que te habla es que muchas empresas inmediatamente dijeron, ¿sabes qué? Órale, voy a cambiar estas facturas por estos bonos y voy a ir a intercambiarlos en el mercado y así hacerme de liquidez. Y otras empresas, bueno, otras empresas están evaluando esto y esto va a seguir corriendo. Pero imaginando aún que solo se quedaran con 1.500 millones de dólares y digamos que no pudieran colocar los otros 500 millones de dólares restantes, pues hablamos que en términos de liquidez Pemex ya no tiene que sacar de su caja para pagarle a esos proveedores 1.500 millones de dólares, sino que Pemex puede pagar, usar esos 1.500 millones de dólares para pagarle a otros proveedores. Esa es digamos que la parte inteligente, astuta de este plan para aumentar la liquidez. Ahora, Pemex trae un problema crónico muy fuerte de falta de pago a proveedores y este es un problema que lo ha estado acompañando y que lo va haciendo cada vez menos rentable. Por un lado, Pemex puede decir, bueno, no hay problema, no le pago a los proveedores, sigo avanzando, me ahorro ese dinero y muy feliz, digamos, están con sus cuentas. Pero lo que sucede es que estos proveedores van observando este comportamiento, los bancos van también negando los créditos a esos proveedores y entonces en las siguientes licitaciones, en las siguientes asignaciones, estos proveedores van a elevar sus costos porque tienen que pensar que, bueno, me van a pagar muy tarde o va a ser mucha incertidumbre de cuándo me van a pagar. Entonces, le tengo que elevar yo el costo financiero porque tengo que contratar créditos para entonces yo poder dar el servicio, ¿no? Entonces, eso significa que son costos más altos. Al final de cuentas, lo que vemos es que la utilidad de Pemex se va reduciendo y es como, este, pues, hacerse un poco tontos con las estrategias y en el corto plazo decir, bueno, muy inteligente de mi parte no pagar a los proveedores. Pero al final de cuentas, cuando veamos en próximos años, los proveedores van a estar aumentando los costos, todos en general, porque todo esto se va corriendo la voz. Entonces, mi recomendación, digamos, en forma de análisis macroeconómico y análisis empresarial sería utilizar ese costo alto del petróleo, ese precio alto del barril de petróleo para comenzar a liquidar esas deudas a los proveedores, mantenerse de esa forma, porque de esa forma se van a tener costos más bajos y a la larga se van a tener más utilidades y más utilidades significa más dinero para la nación y significa, obviamente, más dinero para el desarrollo. Entonces, obviamente, hay que sacrificar un poco el corto plazo para mejorar el mediano y el largo plazo. Y bueno, eso es por la parte de esa noticia del plan de Pemex. Por otro lado, tenemos también noticias que empezaron a salir del desempleo en Tabasco. Ya habíamos hablado de este tema, pero se empezaron a dar algunos anuncios por parte de actores políticos de que no entendían o no estaban de acuerdo con los datos del Inegi de que ubicaban a Tabasco en los últimos lugares de desempleo a nivel nacional. Y por otro lado, vemos noticias de que Tabasco ha ido bajando su tasa de desempleo durante estos años. Y entonces, uno como ciudadano se puede preguntar cómo es posible que vayamos bajando el empleo, pero al mismo tiempo, estemos en los últimos lugares. Bueno, esto se explica de una forma muy, muy, muy clara, que es que ahorita tenemos un nivel de desempleo del 5.1%. La media del país está en 3.1%. Nosotros estamos debajo de la media del país. Pero en el 2019 teníamos un nivel de desempleo del 7.5%. Y en el 2018 del 6%, en el 2016 del 7.19%. ¿Saben hasta cuándo tenemos una tasa tan baja, así como la que tenemos ahorita? Tenemos que remontarnos hasta el 2012. Es decir, nuestra tasa de desempleo actual es como si la tuviéramos en el 2012, o sea, a 10 años atrás. Entonces, es cierto, tenemos un grave problema de desempleo, pero que se ha ido corrigiendo y que se ha ido corrigiendo tan fuertemente que ahorita tenemos el mismo nivel de desempleo que 10 años atrás, en el 2012. Y han pasado, obviamente pasaron muchas administraciones, que al contrario de ir reduciendo el desempleo, fueron aumentando cada vez el desempleo hasta tener un desempleo casi del 7.55%. Entonces, es cierto, estamos en los últimos lugares del país y estábamos mucho peor. Ahorita ya hay una mejora constante. Obviamente, el asunto es seguir manteniendo esa tendencia para empezar a salir de esos últimos lugares y empezar a tener un nivel de desempleo más parecido al promedio de todo el país, que es alrededor del 3%. Ese debería de ser nuestro objetivo, pero hay mucho trabajo que hacer todavía, porque casi estábamos en los anteriores gobiernos, pues se quedaron en el 7% básicamente. Y por último, el tema de las remesas. Pues básicamente las remesas han aumentado en lo que va del 2019 al 2022, han tenido un aumento del 39% de su valor en dólares. Es decir, han llegado a ser 12.500 millones de dólares cada trimestre de excedente de remesas. Esto ha significado para muchos municipios del país, alrededor del 29% de los municipios en México reciben más remesas que lo que ellos producen todos los años. Entonces, hay muchas personas que hablan que si estas remesas en realidad tienen que ver con el tema del narcotráfico. Y la verdad es que los datos no lo demuestran, porque cuando uno se pone a ver la cantidad de aportaciones que hacen las personas en Estados Unidos, si fuera del narcotráfico, uno esperaría que estuvieran, digamos, que al tope de lo permitido por las empresas que manejan esas remesas, es decir, que mandan el dinero de Estados Unidos a México. Entonces, básicamente esperaríamos que siempre estuvieran en el tope de lo permitido. Sin embargo, en realidad, esto se explica de una forma mucho más natural. Y lo que pasó fue que en la crisis del 2020 de la pandemia, el gobierno de Estados Unidos decidió darle cheques semanales de 300 dólares a cada persona que vivía en los Estados Unidos, sin importar que fuera ciudadano o no fuera ciudadano norteamericano. 300 dólares semanales. Un migrante, en promedio, está ganando alrededor de 450 dólares semanales. Lo cual significa que básicamente le acaban de subir casi lo mismo que ganaba semanalmente, se lo acaba de dar el gobierno y se lo dio semanalmente durante básicamente dos años. Este exceso de dinero se compara, digamos, con los 39% de aumento que han aumentado las remesas. Básicamente ha aumentado en el mismo nivel que el gobierno norteamericano decidió imprimir dinero. Y todo ese dinero, pues, ha venido a México, obviamente, por parte de los migrantes, ¿no? Y otra parte de ese dinero, pues, se ha también utilizado para comprar bienes y servicios. Y eso es lo que está disparando también la inflación. Eso fue el gran fenómeno que vemos y por lo cual ahorita los bancos centrales del mundo están combatiendo la inflación porque básicamente le duplicaron el poder de compra a la gran mayoría de la gente. Y eso obviamente hizo que la economía no cayera tanto, tanto en Estados Unidos como en México, en México sin necesidad de que el gobierno hiciera un plan similar, dado que el flujo de remesas era tan grande que iba a la base de la pirámide de México, básicamente duplicándole su poder adquisitivo, su poder de compra. Y es lo que está detrás de este fenómeno inflacionario a nivel mundial. Entonces, esas son las tres noticias que yo considero relevantes en materia económica en esta semana. Y agradecerles a todos por su atención. Gracias. 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 Gracias.